Ya, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta Que el corazón no sirve y pues lo puso en venta Lo que me cuentan es que ella no inventa Se amarró a los sentimientos pero anda suelta Y a mí me gusta más así Desatar, se dice que ella es una bellaca Tiene una diablo y la quiere sacar Ya no quiere compromiso, ahora quiere portarse mal No fuma y hoy quiere enrolar pa' mí eso es que anda desatar No te agarré a los sentimientos, mejor agarré, dejando el porque vamos a mojar asiento El que se ponga en medio de nosotros le mando que lo busquen o yo mismo lo reviento Le pusieron los cuernos y la volvieron guía unida Él le robó los sueños y ahora ya es su pesadilla Yo soy el que le puso a escuchar y si money baby sabe Que si quiero me engancho dos AP pero no le importa toda esa mierda material Ella se mantiene sola desde que tenía Y si se da, en la playa son block no es lo que te voy a echar Tiene una diablo y la quiere sacar No quiere compromiso, no quiere compromiso y yo no te voy a negar Que aunque tú y yo no somos, na' me gusta verte Desatar, se dice que ella es una bellaca Tiene una diablo y la quiere sacar Ya no quiere compromisora, quiere portarse mal No fuma y hoy quiere enrolar Y eso es que anda desatar Anda desacatar, bellaquea Está en el carro de su papá Y tú no te imaginas que es lo que soy capaz Cuando está perreando me le pago por detrás Anda a revelar lo que él siente por mí Dice que es de verdad Pero no quiere compromiso A nadie le debe na' En tus ojos se ve la maldad Bienvenirse no se va a tardar No te deje llevar por detrás Vale mal la mentalidad Se rumora que es una bellaca Karen Eli Carper es una demoniaca Y cuando va a salir la liga mata Ella el instinto de fiera lo saca Cuando se arrebata, desata Su beso dice que ella es una liga Ya no quiere compromisora, quiere portarse mal No fuma y hoy quiere enrolar Pa' mí eso es que anda desatar Ya no quiere compromisora, quiere portarse mal No fuma y hoy quiere enrolar Pa' mí eso es que anda desatar Pero no quiere no quiere, quiere portarse mal No quiere lo saca, quiere portarse mal No quiere pertar